bueno gente bienvenidos a un nuevo episodio esta vez con nación rast como verán una un nuevo rast con actualizaciones por lo que significa que que ha borrado todo nuevamente un white de todos los malditos edificios así que la versión 3 de nación ras se viene y lo primero con lo que podría empezar sería prácticamente el nascar aquí voy a hacer el nascar es el número vamos a hacer aquí 18 nascar y vamos a poner la altura ahora la altura puedo ponerle como unos unos 20 que esté sobre el nivel no que esté poco corto 5 a ver ahí vamos ahí también construyendo la pista esa no quiero que me va a patear vamos a probarla aquí está entonces ya creada la pista flotar sacamos flotar y vamos a colocarnos a buscar un vehículo vamos a probar la pista a ver cómo se ve hey por qué atrás vamos eeeh bien bien se ve joya ahora uh han mejorado los los fps si ya no tiran como antes han mejorado uh que finito le pase a eso no, ahora se ve mucho mejor freno de mano con shift esta es la para las carreras NASCAR a ver ahhh frenate loco bueno ya bien muy bien ya hemos montado la pisteleta bien ahora vamos a crear ahora lo que vamos a crear son las salidas bien como es déjame buscar como eran los comandos porque no me acuerdo ahora muy bien como cuernos era eso a ver ahhh bien bien bueno vamos a a por esto ahhh lo que va a colocar aquí lo que va a hacer será primera medida empezar una carrera a ver acá me pone track no muy bien ahí empezamos una carrera ahora agregar los puntos de salida ahhh track gp sería bueno acá acá tengo las líneas a ver ahí está aquí vamos a poner track gp no track add vamos a copiar esto ahora sí sí bien otro por aquí uno aquí vamos a poner otro aquí lo mismo vamos a poner esto ya otro aquí podría ser y otro aquí espero que se va acá finito espero que se va acá finito ahhh ahhh como es que me muestre los ahhh 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 este por lo menos aquí ok este puede estar aquí a ver vamos a agregar otro acá vamos a agregar otro aquí vamos a agregar otro aquí como me fui se me fue no muy cercano otro acá aquí ¿cuánto se me cheque? 7 8 8 8 8 que me muestre a ver dónde están los últimos ok esto por aquí entonces otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí y otro aquí listo ya están todos los todos todo esto ahora tengo que prácticamente marcar los puntos no va a ser uno solo nada más creo que hace falta hace falta uno a ver dale coño dónde está la salida dónde está la salida dale coño dónde está la salida a ver vamos a poner aquí 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 lo vamos a empezar vamos a poner una canción te estaré más o menos espero que ahí ok este es track cp add radius vamos a ponerle 10 3 queda corto eh ah cómo podré editarlo o habrá forma de editar ah sí track cp size número 1 vamos a ponerle 15 vamos a ponerle 15 ah lo he modificado checkpoint number mmm ah track como era cp size number 1 y radius 15 ok muy bien eh y entonces ya para terminar ah 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 que más me falta hacer a ver ahora cerrar esto ponerle a track type que va a ser car ah track track ahora que va track ah ah track mode laps esto va por vueltas y ahora cuántas vueltas mmm vamos a hacer que sean 10 vueltas o es mucho vamos a hacer 10 vueltas vamos a hacer 10 vueltas ah ah track laps será si laps ah y vamos a poner ahora una ah para modificarla a ver ah track laps que sea mmm 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 ehh 2 ahora para probarla yo ah no que sean 10 ah no que sean 2 para probarlo ahora después lo cambio track laps 2 le ponemos la cantidad de jugadores vamos a empezar el mínimo no vamos a poner 1 vamos a grabar esto vamos a ponerle a NASCAR 10 a ver 2 2 check points track ah cp add 15 ok ahora si ah cp ah 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 vamos a grabar track save y el nombre era NASCAR 10 ya saxafley ok ah vamos a empezar ah 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 give me 2 ah donde está esto ah red select vamos a ponerle el nombre NASCAR 10 resulta Muy bien. Vamos a hacer race start Oh, bueno, ahora abrí el evento race event ¿Cómo es? race open ¿Ya está? Acá con el menú le vamos a poner carrera Ok, ya participamos en la carrera, bien Dale, loco, ¿cuándo vas a poner? Hola Vamos Ah, start Ahí está, ahora sí Me lo he olvidado, ¡vamos! ¡Ey! Dos laps, dos check-in points NASCAR 10, ¡go! A la mierda Me olvidé el coche ahí, joder Uy, pa, 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 pa Ahí vamos Vamos que la llevas, vamos que la llevas Venimos zafando Venimos zafando Bien, los FPS no me bajan de... En los 90, me va más o menos Abajo 87 64 bajó Está ahí Arriba de 60 por lo menos Así que vamos bien, vamos bien Bien Empieza segunda vuelta Ok Ok, a ver Tío, mire como qué lindo Atardecer, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, a ver ¡Ay, loco! ¡Ah, mira qué bueno! Se ve un cuerno, ¿eh? mira que finito le pasé no le pegué pero de casualidad ah, ah, ah voy a cerrar las luces ahora se terminó, ¿verdad? opa muy bien 2 minutos 03, distancia 19.6 metros tiempo 2 minutos 3, un minuto por vuelta no está mal ah, bien ahora y ahora, abandonar aquí arriba muy bien vamos a hacer de día aquí y en busca de nuestro vehículo bueno, ahora lo que voy a hacer es que este evento corra se lance cada media hora más o menos para que me lleve el coche ahí está, ahora sí ¿cómo era que se? oh, oh no, mira que destruí ¿qué? ¿qué rompí? ¿qué rompí? a ver no va nada pero ¿por qué no se va ahora? bueno bien, con esto hemos terminado de hacer ya al menos la pista ahora lo que faltaría sería el mirador para ver vamos a elevarnos por los aires flotar ok ok yo creo que aquí estaría el mirador estaría bien desde aquí a ver si lo tengo aquí guardado NASCAR mirador sí 19 paste NASCAR mirador y vamos a ponerlo en la altura de no sé vamos H50 oh my god no me lo he interpretado otra vez paste ¿cómo se llama? 19 es pero coño no se cayó ok a ver ¿cómo lo vamos a colocar esto? vamos a ver paste era 19 NASCAR mirador y altura pongámosle que sea 20 oh no hay mundo no 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 esto lo tiene que reconstruir de nuevo vamos a reconstruir lo total era es fácil y fácil de hacer vamos a colocarlo vamos a colocarlo como salto aquí no no pero no eran 7 afuera aquí aquí vamos para aquí dejamos de flotar bien ya que se ve bien perfecto ¿no? sí muy bien vamos a poner las los barcos aquí 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 y aquí muy bien vamos a colocar aquí arriba donde están los objetos vamos a colocarle construcción un techo aquí uno de estos y estas y uno de tarde esto ok vamos a usar nuestra herramienta de skin vamos a poner unas transparentes esta aquí 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 bueno acá 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 ahora ponen la cerradura para que no jodan para que ninguno se venga abajo esto no necesito abrirlo creo ok aquí opa este no me quedo ahí está ok muy bien aquí vamos colocando todas las cerraduras estas para que no jodan los coquitos y ya ¿verdad? estamos reconstruyendo lo que es nuestro querido lugar Nación Rust bien aquí vamos poniendo acá faltan los ¿cómo se llama? los marcos faltan las cosas de construcción aquí aquí ah 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 le vamos le vamos aquí y aquí muy bien ahora a colocarle estas rejillas aquí 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 muy bien a ver esto está cerrado y acá se ve todo ¿no? perfecto yes muy bien tenemos un lindo mirador flotar para afuera bueno ahora lo que tendría que hacer es crear una unos herramientas automáticos ¿cómo de acuerdo no lo hago esto? ah bueno eso lo hago desde la parte de configuración ok bueno ya entonces aquí vamos a estar ya con esto terminado así va a ser ya hemos completado la primera parte de Nación Rust hoy ya tenemos lista la las carreras así que día por día iremos haciendo algo nuevo para que vean como en un video más tarde así que bueno gente nos vamos a ver en la próxima hasta luego bye y gracias